Señor Fabián Camilo Cosio Echeverri, bienvenido a Señor Chalán, nuestro primer programa en donde la gente va a tener la oportunidad de conocer la historia de ustedes que se han convertido como los ídolos del pueblo, no solamente los caballos hacen vibrar la gente, sino que ustedes los chalanes se convierten en esas personas que como los jugadores de fútbol quisieran tocar, quisieran ver, quisieran algún día conocer su historia. Bienvenido Fabián. Muchas gracias Julián por la entrevista y por tenerme en cuenta Julián. Bueno Fabián, ¿dónde nace usted? En Yarumal, Antioquia. Yarumal, Antioquia. Sí señor. ¿Eso dónde queda? Cuente. Eso queda de Medellín como para el norte de Antioquia. Para el norte de Antioquia. ¿Conformado a su familia por? Por siete hermanos. Sí. Y tres mujeres y cuatro hombres. Tres mujeres, cuatro hombres. ¿Caballistas, amantes a los caballos o no? La mayoría. Sí. Sí, la mayoría todos amantes al caballo. ¿Su papá qué se dedicaba? Él era comerciante. ¿Y su mamá? Mi mamá pues es igual con él. Con él. Sí señor. Familia de Antioquia, numerosa. ¿Usted en qué número está ahí entre los hermanos? El sexto. El sexto. Ah, usted es el pollito. Sí, yo soy el menor. ¿Lo consentías mucho? Sí, bastante Julián. Bueno Fabián, pero yo lo conocí a usted, muy amante al fútbol también. ¿Usted le gusta mucho jugar fútbol? Sí, sí, estoy muestra en la liga de Antioquia y todo. De todo, Julián. Sí, me gustaba. ¿Cómo era? ¿Usted iba a las ferias en Yarumal a ver caballos? No, en Yarumal, a sí, a veces hacían así como en la fiesta del pueblo. Y más que todo en Medellín, cuando me llevaba a Eucario Medina. ¿A Eucario Medina? Eucario Medina me llevaba a la feria que hacían ahí en Medellín, muy bueno. En el laborelio, creo que era. Sí, y ese día, ¿qué caballos había? ¿Qué caballos soñaba usted? No, pues una vez cuando sacaron la pecadora de Yerbabuena. No, se salían tantos caballos que yo... Yo escuchaba si no nombres y hubo ya. Pero yo me iba solo a guindear ahí por las barandas, a guindear a mirar. Ni creería, me tocaba. Yo era guindeando porque eso era muy lleno. Eso era demasiado lleno. Y mantenían las pedreras mirando los animalitos. Sí, siempre, siempre. Yo desde peladito, por parte de un señor de Yarumás que se llama José Ángel, que ya se murió. Siempre en los caballos, desde chiquito, en los caballos. ¿A qué edad decide usted que los caballos van a ser su vida, su vida profesional? Yo lo decidí a los 15 años. ¿Y su papá y su mamá qué le dijeron? ¿Estudio o vago? ¿Qué es eso? Yo me fui porque mi papá se había muerto. Y yo dije, no, pues ya nos tocó coger como vía, o sea, irnos de la casa. Y Eucarion Medina me llevó para ahí, para Maryland. Y yo me fui con él. Yo dije, pues vamos. Muy jovencito, eso sí me tocó duro porque uno, pues uno niño, uno quisiera estar en la casa solo estudiando. Claro. ¿Y cómo fue? Esas primeras sensaciones, fuera de la casa, qué le tocó hacer, empezó como casi todos limpiando pedreo, ¿cómo fue la cosa? Sí, Julián, eso tocó de todo, o sea, tocaba de todo y Eucarion siempre fue un tipo muy estricto, entonces a uno le tocaba de todo y a la hora que fuera, la gente que lo conoció supo que él era así y siempre quedé muy agradecido con él. Al final ya me cargaba con los hijos. ¿Se volvió un hijo? Sí, ya lo último me volvió un hijo más de doña Marta. Julián su padre, pero quedó en Eucarion Medina entonces. Sí, señor. ¿De alguna manera? Sí, de alguna manera y nos ayudó mucho. Y doña Marta también, de Maryland también. No, eso, conseguí fue mamá otra y... Qué bacano. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Empiezan a ganar sus primeros pesitos? ¿Los manda para la casa? Sí, sí, Julián. Bueno, ya allá me pagaban y yo cogí y mandaba para la casa, para mí y para la casa. Pues como ya no estaba mi papá, me tocaba también ayudarle a las hermanas para que siguieran estudiando. Claro. Y yo veía que me iba bien y siempre quise trabajar, ir los caballos desde peladito. Seguro. ¿Quién le dice, venga pues, arranque a arreglar? Cuando pasé a Normandía. En Normandía, ¿cuántos años tenía? Ya tenía 17, 17 años. 17 años, yo lo conocí a usted allá, tuve el primer encuentro con el alemán peladito, un niño prácticamente, pero me acuerdo que me reconoció por el fútbol y por eso le pregunté el tema del fútbol, pero recuerdo que ahí tenía dos maestros, Nelson Barragán era uno de ellos, en paz descanse, y el otro era... Don Irmael Arteaga. Don Irmael Arteaga. Y estaba también, es que siempre ya eran varios, estaba también John, que le dicen Chacha, uno que es de Jamundí, muy buen arreglador, y estaba también Piocha, y Piocha siendo era de los más niños, pero él ya venía de una escuela... De La Luisa. De La Luisa, entonces, y yo era como el menorcito, el peladito, y yo era el que le hacía los mandados, el que a todos les ayudaba, a todos. Sí. Pero, ¿cómo fue ese paso de Medellín a Bogotá? ¿Le dio duro el frío? ¿Quién le dijo, vengase para acá? ¿Cómo fue la cosa? Por medio de Wilson, de famoso Sangrelazo. Sangrelazo. Y Ted Wilson, no, mis tinguis, toca que váyase para allá, para Bogotá, eso no le pare, o la ciudad no pagaron, no le pagaron, si le pagan o no, usted no le... con tal de que le den la comida, váyase. Arranque. Y yo me vine, yo dije, él me decía así, me decía, no, usted tiene que aprender mucho, aprenda, aprenda, usted tiene el estilo, pero aprenda. Y eso fue lo que yo me vine a hacer, yo me dije, voy a aprender. Claro. Ya me vinieron a pagar, apenas vieron que yo sí trabajaba, y sí ya me vinieron a pagar. Y extraño la casa, extraño... Claro. Noches de esas que ustedes ya, yo a qué me vine por aquí, ¿cómo fue? Muchas noches uno decía, pues, o sea, todo el mundo se iba, cada uno a hacer sus cosas, siempre el criadero fue de mucho personal, y ya uno que era su cuarto, y yo era solo, y entonces yo decía, no, y uno niño, entonces no, fue siempre berraco, y duro, duro, eso fue duro. Pero entonces, al medio de los caballos, que vamos para feria, que aliste, entonces todo se fue yendo, se fue yendo. Claro. De esos primeros animalitos con los que usted empezó a entenderse y a decir, me está quedando como bien arreglada, y tal, la estoy como mostrando bien, ¿a cuál usted le debe ese impulso para decir, yo tengo talento para esto? Yo le sabía cual una potranca fina, hermana completa de Tormento, la Virginia, llamada la aristocracia. La aristocracia. Y entonces todos los muchachos, los que montaban ahí, a todos le sacaban el cuerpo, porque era muy bravita. Pero yo sí tenía el tiempo, y uno gomoso, uno es... No, yo a la hora, yo iba, pasaba por la pesaduría, iba a comer, y yo llegaba y ponía un freno, y me montaba en pelera dos, tres vueltas, y volvía y la guardaba. La montaba para ir siete veces al día. Y así la mancé, y yo salí a una vez a una feria aquí en Tenjo, y salieron como dieciocho, y me quedo primera, detrás de una que sacó Jaime Marinillo, que era Lato, y yo quedé primero. No, yo ese día era el tipo más feliz. El pitalito me vio, ese día estaba pitalito. Ay, hombre, qué felicidad. Déjame decir una cosa, yo como propietario, le digo algo, quisiera que todos mis montadores, o todos los montadores, le montaran a uno las yeguas o los caballos, como usted montaba esa aristocracia, siete veces al día. No, claro, disciplinado, sí. Vea que la palabra de gomosos, que algunos me critican cuando estoy en las transmisiones, es verdad, uno es que es gomoso de esto, uno es pegado de esta vaina y de este amor por los caballos. Bien, la aristocracia, ¿eso en dónde fue? Ahí en Normandía. ¿Y dónde la sacó, a qué feria? Esa la saqué yo en la feria aquí de Tenjo, una grabada, eso salieron muchos caballos. Y la primera vez, Julián, que salí a Pisa, fue en un festival... Un festivalito. En Carolina del Príncipe. ¿Dónde es eso? En Carolina, no, en Gómez Plata. Ah, Gómez Plata. Muy niño, y Julio me dio la oportunidad, no llegó a Trochadora, y cuando eso uno podía hacer el ocho como pudiera. Sí. Yo me acuerdo tanto que antes el juez me decía, haga otra vuelta, y era Horacio Vélez. Y ese día que campeón, no, yo ese día... ¿De verdad? Claro, y yo sin saber hacer el ocho. ¡Ave María! Sí. Qué bueno, qué bacano. ¿Cómo llamarla, llegó? ¿La recuerdo, la Trochadora? Eh, no la recuerdo, es la mamá de una potanca que tiene Jairo Corzo, muy buena, Trochadora Galopera, que tiene ahora. Su primera... Esa fue la primera. Su primera cinta de tricolor. Sí, esa fue la primera. No, pues en un festival y por ahí hay... A mí me decía que era campeón, yo ni sabía, yo era como... ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, ¿qué? 14 años. Hijo. Niño. Claro, un peladito, un peladito. Bueno, volvamos a Normandía. Usted decidió aprender el arte. ¿Y qué le aprendió a Nelson Barragán y a don Ismael? La disciplina, o sea, ellos eran muy disciplinados y arregladores de caballos. Yo siempre me inculcaban mucho que tenía que organizar primero un caballo. Y organizarlo y ir a mostrarlo. Y ahorita, pues, gracias a Dios ahí van los resultados, pero... Y cada vez se exige más. Yo le decía a Julián que los caballos están llegando a un nivel que tienen que ir con timbre, con buena velocidad, marcando el paso. Y fuera de eso, luciendo, que estén gordos, bonito. Entonces, es muy duro todo. Sí. Antes se mostraba como podía. Usted bien lo describió en su primer campeonato. Hoy en día, el caballo que no entra arreglado a la pista... No. ¿Ni para qué lo lleva a un? Sí, ni para qué. Y el caballo arreglado tiene que salir timbrado y luciendo desde un principio. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser, o sea... El caballo tiene que ser casi perfecto. Se está llegando a un grado de perfección increíble y un nivel enorme. Usted ha montado muchos caballos en su vida. Y de todos ellos vamos a hablar. Y además, todas las cosas que han pasado con el alemán en las pistas y fuera de ellas. Primera pausa aquí en Señor Chalán. Y ya regresamos. Llegan a nuestro país. Dos yeguas top en los diagonales. Guaira de SJ. E iluminada de la plata. Regresan para confirmar el legado de dos razas exitosa. La oportunidad de adquirir vientres de alto nivel. No pierdas esta oportunidad por tiempo limitado que te ofrece el Criadero Once Potros y el Criadero Contentox en este 2022. ¡Ahora en Colombia! ¡Ahora en Colombia! ¡Ahora en Colombia! El Criadero Las Marías JD. Hogar de Andrómeda de Las Palmas. Mejor potrancatrocha pura nacional 2022. Tiene el placer de abrirle las puertas del Criadero a todos los caballistas. Continuando con nuestra fuerte convicción de seguir construyendo la genética del futuro hoy. Los equinos son la expresión misma de la fuerza, balanceada con una gran nobleza y revestida de absoluta belleza. Brío, comprometido siempre con el cuidado nutricional de los equinos y los objetivos de sus propietarios, presenta su línea Brío. Pensando siempre en innovar, porque caballo sin brío no es caballo. Desde tierras amaneñas en el departamento de Caldas, nace una familia caballista asentada en el Valle del Cauca. La familia García vive en torno al caballo, bendecido de la caprichosa, calilea de la perla, mixtura de la betulia, prodigioso del castel de las flores. Forman la familia García. Unidos somos más y mejores. En el Criadero CM. Después de todo este tiempo, y es como la primera vez que lo vivimos, y con este potro, nos reencontramos. Constructor de la Quinta Real. Onix fuera de concurso. Con abuelo materno Ruiseñor. Después de un año soñado. Logrando nuestro mayor triunfo en la historia de nuestra familia y criadero. Ser campeones nacionales. En el año 2022, esperamos debutar con las futuras promesas del Team WM. La mejor potranca, proceso de adiestramiento del paso fino colombiano. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Jaramillo, médico veterinario, regresado de la Universidad Nacional. Estamos hoy en el Criadero GH, que se ve en Alemania, donde usamos y recomendamos los productos de la misma extina de parte. Gracias por continuar aquí en Señor Chalán. Bien, en Normandía también tiene la oportunidad de manejar ejemplares importantes. ¿Cuál le recuerda allí? La Niña Linda Las Palmas. Que llegó a trocharla esa. También la Florencia, la Monta, sí. Cuál más, la Tentación de Providencia, le llegó a Monta Mario Franco, muy buena. La Cortona, sí señor. Piocha también la sacaba muy buena. ¿Edecán no le tocó? Edecán me tocó como dos, tres ratificadas nomás para fuera de concurso. Uy, ahí había un caballo que a mí me encantaba mucho, Don Elías. Don Elías, esa Don Elías sí me tocó. Yo le hice dos campeonatos. ¿Dos campeonatos de Don Elías? Sí. Una graué por acá en Pasca y otra. No me acuerdo que le faltaban como unas grauées, sino que el caballo pues, como sufrió las manos, entonces se paró. Se paró. Y de todos esos caballos, ¿cuál le quedó como gran enseñanza? ¿Cuál fue madurando? ¿Cuál le dio unos tips para hoy en día aplicarlos en lo que hace? Yo creo que de todas, de todos, la potranca, la que le digo, la aristocracia, porque pues era la yegua que nadie quería y yo ver que para arriba era muy, o sea que cogió y se fue para arriba y quedó una yegua muy buena. Esa yo digo que fue de las, de gran enseñanza, porque pues hay caballos muy buenos que uno los monta, les pone herramienta y les pone uno el paso pues y hace uno el recorrido y súper bien, pero yo pienso que siempre las difíciles son las que lo enseñan a uno. Y hasta ese momento una gran decepción en la pista, ya saliendo con caballos buenos, ¿cuál recuerda? No, pues Julián, eso han sido tantas. Sí, eso sí, una pregunta de Julián, eso han sido muchas. Con eso uno celebra tanto cuando gana. La, ¿sabe cuál a mí me, la verdad mucho fue la Mundial de Comansur? Cuando, o sea, ¿qué pasa? Pues gracias a Dios me han tocado caballos muy briosos, muy vistosos, pero también con, con un grado de que se descuadren, o sea, con un gradito que se descuadren muy fácil, por el mismo brío. Y ese fue en la Mundial, o sea, y estábamos muy bien y ese día ese caballo salió muy bueno. Y claro, tanta bulla, es que ese caballo salió, salió, lo eché de para atrás y ya cuando lo arranqué, eso de bulla, le pasaba muy similar a la mistura. O sea, todo el mundo le hacía mucha bulla, entonces, como son caballos tan briosos, se siente como el de Cuba ahí en la mitad. Le voy a hacer una pregunta de espectador porque yo estaba ese día allí en la Mundial del 2017. ¿Usted le metió un poquito el talón? Usted dijo, venga, justo aquí. Sí, yo lo ajusté un poquito, sí, la verdad, ¿por qué? Porque me hizo el 8 súper bien. Sí, la verdad sería el talón. Yo lo eché para atrás bien, cuando yo lo eché para la tabla yo lo llegué y lo ajusté un poquito, y le di la vuelta, claro, en esa ajustadita, pero yo no contaba que la gente iba a gritar tanto, porque todo el mundo estaba calladito, todo el mundo era como, no, dejémoslo quieto, no digamos nada. Claro, cuando ya hice el 8 ya le coronamos, claro, no, pues, madre, yo salí, no, lo hubiera sacado suavecito, pero es que si lo saco suavecito, ¿qué tal no hubiera pasado con timbre? Entonces, son muchas cosas. Y usted pasa por la tabla y le dice, ay, madre. Claro, cuando se empezó a galopar y después se empezó a verlo, y como son callos de tanto público, entonces tienen que ser muy perfectos. Claro, seguro. Bueno, después de Normandía viene una etapa bien bonita, allí donde los coquis, y le empiezan a dar la oportunidad de usted abrirse un camino a una pesevera solo. ¿Quién lo motiva a ello? Primero con Don Jorge Coqui, de Pensilvania, y él me ha empezado mucho, nos hicimos conocer mucho por todos lados, por todo el país, y él siempre ha creído en mí todavía, cree en mí. En esa época sacaban a Mansur, la Hillary, una yegua muy buena valla, el indio Marquetón, una potanca, es que la diosa, que en una nacional me fue primera una vez. O sea, sacamos varios, Don Kiko, que hizo como 18 mejores en proceso, o sea, ganó todo en proceso, y ahí empezamos. Y después Don Jorge, el de la Florida, Don Jorge Jiménez, y Jesús, el frijol, no alemán, usted ya coja su rancho aparte, eche pa'lante, usted tiene con qué, y ellos me ayudaron mucho de todo. ¿Y a qué caballo le debe usted eso? Porque evidentemente usted necesita que los dueños le digan, hombre, usted es capaz, usted tiene talento, pero también usted se lanza el día que ve que tiene resultados en las pistas con ciertos ejemplares. ¿Cuáles son los animales que usted le agradece ese paso? Ese paso al indio Marquetón, que se vendió para Estados Unidos, Mansur, Coltán de Gran Dinastía también, así pues conocidos, los que tantos, la Salomé de la Gloria, la Chernobyl, el caballo que se murió en Ecuador, que es muy bueno en nuestro tono, dictador de la suerte, o sea, tenía una nómina de caballos que yo miraba eran 10, que yo decía con estos 10 yo voy a una feria y me hago sentir. Y soy capaz, y soy capaz. Y la yegua también de Alejo, la Luciana, la explosiva, esa yegua desde que llegó, esa yegua desde que la negociamos en Valledupar, esa yegua fue una bendición pues para mí, porque esa yegua cada día mejor, mejor, llegamos a ganarle a todas las totonas del país, las que están todas, nos faltó solo la tentadora, es que ganarle una yegua de esas nueve, y en ese nivel que estás, y ha estado siempre muy duro. Yo recuerdo mucho, recuerdo mucho un campeonato en Tuluá, en el 2018, allí le ganó a la Policarpa. A la Policarpa, a la Huaca Huaca, a la Romana. Ese día lo voy a acercarse después con el color al parco y recibir premio adicional. Sí, ese día fue, o sea, yo le dije a Alejo, Alejo me dijo, ¿cómo está la yegua? Y yo le dije, pues, yo creo que si Dios quiere estamos para pelear el campeonato, no finalistas, sino para pelear el campeonato. Dijo, verdad, pero ahí yegua es muy buena, yo, no os preocupes. Y la yegua ese día salió, Julián, no, ese día salió a ganar. A ganar. ¿Cómo se cuadran los premios con usted? ¿O de acuerdo a las ganas del dueño? Sí, eso es muy, como muy, depende de las ganas del dueño, depende del caballo que uno, hay caballo, pues a mí casi siempre los caballos me han llegado de abajo para subirlos, casi la mayoría, excepto que lo hayamos comprado. Pero si está ganando, por ejemplo, el caso de Prodigio, voy a poner cualquier ejemplo, ¿se acuerda un premio, por ejemplo, si es campeón o no, o usted lo deja a discreción del propietario? A veces lo dejo a discreción y a veces también, sí, por lo menos, pues con Darío, usted verá, Darío, pues somos amigos, ¿sí me entiende? Sí, somos amigos de muchos años, no es solo un premio de plata, es más una amistad que tenemos que a veces pasa también que no he hecho ni un campeonato y ya rime a la oficina, ¿sí me entiende? Entonces, eso es como muy, sí. Del momento. Vale. Alemancho, empiezan carreras muy bonitas y usted ya ha nombrado muchos caballos con los cuales ha tenido una gran trayectoria, pero hay caballos que lo han marcado, seguramente hay caballos que inmediatamente la historia va a identificarlos con Fabián Camilo Cosio, el alemán, y son seguramente el prodigioso y la mixtura. Yo recuerdo a Darío, quien era propietario de Prodigioso en aquel entonces, en una feria de flores, después de que el caballo quedó tercero a preguntarme, Julián, ¿usted cree que el caballo puede o no puede llegar? ¿Va a ser o no va a ser? Le dije, hombre Darío, crea en ese caballo y crea en el alemán que aquí hay caballo para el futuro. Y afortunadamente, yo también he dado opiniones que he terminado errado, porque simplemente es una opinión y no es la verdad. Pero al final terminó siendo un caballo importante para el pueblo y hoy en día es un caballo del pueblo. Hablemos un poquito de la historia de Prodigioso el Castel de las Flores en sus manos. Julián, ese caballo, bueno, Mansur Andrés decide pasarlo a otro chalán a ver cómo reacciona. Y Darío me dijo, pues busquemos un poto trochador. Y ahí nos pusimos en la búsqueda de un caballo. Cuando yo vi a Prodigioso, yo dije, este caballo, o sea, yo desde un principio dije, este caballo es diferente. Hay muchos caballos registrados en Colombia en pista. O sea, hay ferias que yo ni me siento a mirar, me voy para la pesebrera y me pongo a ver hasta ver telenovelas o alguna cosa, porque sí, a veces nos llaman la atención. A veces los caballos, los élites, o sea, los que llaman la atención son pocos, ¿sí? Y son muchos los que compiten, pero los que a uno le quedan las retinas son pocos. Y yo digo que ese caballo es como diferente. Desde un principio yo dije, este caballo es diferente. Pati Blanco, Careto, Alassane. O sea, yo he visto en pista, la mecánica. Yo he visto en pista de esa calidad, yo creería que fue bonazo, ¿sí? Fogonazo. O sea, que lo montaba a tornillo. De resto, yo decía, un caballo de este color y así, yo creo que este, o sea, como... O sea, y yo dije, yo elije a Darío. Darío cuando no, pues, de caballo nadie sabe, pero cuando eso él, sí que nada. Un vagón que quería conocer y entrar en el mundo de los caballos. Y él me decía, no, Alemán, pero es que Pati Blanco, será que la gente le coge y Alassane, porque pues tenemos que tienen que ser cerrados. Y yo le dije, no, Darío, sospeche que sea bueno y se nos den las cosas a ese caballo. Yo antes, al contrario, todo mundo va a querer tener un caballo igual a él. Y vea, pues gracias a Dios llegamos a ponerlo en ese nivel. ¿Cuál fue la primera feria con la que salió un precioso? Eh, fue un, aquí en, ahí bajando pa'l llano, Chipaque. Eh, Chipaque. Lo saqué en proceso. Y no, pues desde un principio le gané una vez a un caballo que venía ganando aquí en la sabana. Y eso es de que salió yo dije, no, este caballo es diferente. Y él sí perdía a veces tercero, cuarto puesto, porque muy indisciplinadito, faltaba mucho arreglo. Claro. Se barría, eh, indisciplinado. Pero la calidad sí... La tenía siempre. Siempre intacta. Y yo decía, no, este caballo tiene que llegar el día. Y la constancia de Darío sí tuvo... Paciencia. Mucha paciencia, mucha, mucha. Y él era, entonces él preguntaba así, como le preguntaba a usted, no, será que sí, será que no. Pero porque él no... No conocía. No conocía. Pero cuando ya el caballo se vio que era una realidad, todo el mundo feliz, ya tiene su credero. De acuerdo. Hay un punto de quiebre en la carrera deportiva de Prodigioso y es la feria, si no estoy mal, de Armenia después de la pandemia. Creo que ahí el caballo fue otro. Ese tiempo de par, esos meses en los que la pandemia nos afectó tanto a todos, pero que también en otras cosas los benefició. Creo que el caballo fue distinto y maduró, me parece a mí. ¿Qué pasa ahí de ahí en adelante? Pues uno, todos teníamos una visión de Prodigioso, el caballo que de barra, el caballo destapadito, que no pasaba claro por la tabla. Esa era la visión de todos. Y a veces en los chats que tienen muchos caballistas se hablaba mucho de eso. Cuando hubo la para, tuve todo el tiempo de arreglarlo. Darío no me pedía ferias, nada. Entonces todo estaba... Cuando entró la sanción mía y después la pandemia y el caballo yo arreglélo y el caballo me puso bonito, como que hubo toda la madurez, o sea, como que se engruesó. Cuando yo ya sentía ese caballo pasar por la tabla y yo sentía que eso le daba clarito a la tabla y yo iba a hacer el ocho, yo decía, no, pero es que eso ya está. Le hacía el ocho a la tabla y yo a veces lo hacía hasta tres, cuatro, y yo sé, la verdad que sí, ya está. Claro, cuando salgo ahí, yo desde que salí, yo creo que con el único que perdí, he sido con Caín. O sea, pues, cuando yo manejé a Prodigioso, porque de resto me sacaban caballos muy buenos. Ve, Diego es un caballo para mí, es uno de los mejores y casi un caballo perfecto, un caballo arreglado, mecánica, grande, bonito. Y uno tenía el de uno a un nivel de eso y ante un poco más, porque ni comparaciones a veces. Nunca, a mí nunca, ni con muchos caballos para adelante, muchos, muchos, o sea, sacaron muchos buenos. Claro. Y, ¿qué día se bajó usted del caballo y dijo, hoy fue, de aquí para adelante no me gana nadie más? Porque inclusive hasta en una Copa América creo que en la competencia ganó. Sí. Prodigioso, si no estoy mal, lo que pasa es que después tiene una sanción por algo de lo que vamos a hablar más adelante y lo compite Eduard, el famoso careplato. Pero, ¿qué día usted se bajó de Prodigioso y dijo, el caballo listo, está? Ese día fue Julián, en la Copa América eso estaba lleno, yo había salido pues de una sanción y ese coliseo, pues todo mundo esperando a ese caballo y a la mistura. Y salió ese caballo, pues no, pues extraordinario y yo me monté y ese fue desde que salió, eso salió a hacerle. Y yo era quietico, yo ni me movía, yo no. Y ese caballo ese día, pues mire que caí en un caballo tan, que es un caballo extraordinario y yo montaba en ese y ni me comparan. O sea, así como él me ganaba varias veces, yo le gané así. Y yo le dije, yo le dije, ese día, es tanto, llegó Darío, no, eso llorando, llegó Darío llorando y me decía, choncho, él me dice choncho. Choncho, si quiere sáquelo porque entró lo de la sanción y eso, usted verá si lo saca para el campeonato o no lo saca o se verá, no hay problema. Bueno, yo ya estoy agradecido, o sea, él ya se sentía ganador, ya como quien dice, la cinta no era lo que, sí, o sea, la cinta no era lo que realmente valía. ¿Para que sueles ha tenido muchos? Sino haberle ganado a Caín. A haberle ganado y como cuando lo compramos yo le dije a él en el aeropuerto, le dije, este caballo va a ser de los que va a ser del todo, o sea, se va a agarrar con Caín, porque ese es el caballo a vencer. Claro. Porque es el caballo, el mejor caballo. Bien, de ahí para adelante usted hizo una carrera memorable con Prodigioso y se volvió un caballo del pueblo, el gran Prodigioso del Castel de las Flores, hoy en día perteneciente al creador La Cristalina, lo entregó en la última nacional, donde también peleando tú a tú contra Caín, el caballo fue el campeón reservado. Cuando lo entrega, ¿qué pasa por su cabeza? Pues a uno le da nostalgia, ¿por qué? Porque es un caballo que yo lo hice, ¿sí? O sea, yo lo hice de un principio, llegar a pelear, todo, a uno le da nostalgia, sí, pero también mucho agradecimiento con el mismo caballo. ¿En qué sentido? En todo, en haberme dado fama como chalán, porque casi todos los caballos que yo he tenido, los pongo buenos, le hago dos campeonatos, tres, no, alemán lo vendimos. Todos, o sea, la verdad, la pesebrera alemania, casi todos los caballos se venden. Prestigiosa. Todos se venden. Y yo cuando recibo caballos, yo hasta le pregunto a los dueños, bueno, ¿vamos a vender o es solo para competir? Y entonces casi todos eran así. Entonces yo ver que el caballo sí le pude hacer una carrera larga, y yo ver que también lo llevé pues a los de arriba, a los caballos altos de competencia, pues uno le da nostalgia. Pero quedé muy agradecido con el caballo, por todo, porque me dio alegrías, tristezas, económicamente también me ayudó mucho, todo, por el caballo. Seguro. Bien, capítulo aparte tendrá seguramente la mixtura de la vetulia en manos del alemán. Eso será después de nuestra siguiente pausa comercial. Criadero La Carolina. Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio, edificando unas bases sólidas enfocadas en la calidad y genética para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá están a su disposición y alcance. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la Carolina Criadero. El trote y galope reunido colombiano exige a los reproductores de competencia, gran elasticidad, elevación y ritmo en sus movimientos. Hermoso fenotipo y ascendencia de campeones. Orión, el reproductor del trote y galope perfecto. Llegaste al criadero doble diamante como un fantasma, sin saber que nos ibas a enseñar que los caballos se tratan con respeto y amor. Poco a poco te convertiste un caballo de silla y con tus crías te estás ganando el título de reproductor. Fantasma, otra revelación del paso fino colombiano en el 2019. Y eres el fruto del mejor cruce genético. Firmamento por dulce sueño. Criadero doble diamante. Genética Platinum. Creando campeones. X-Shure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. X-Shure Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. X-Shure Alzada, no contiene hormonas ni efectos secundarios. X-Shure, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.xshure.com.co y arroba X-Shure Colombia. Además, en la línea 329-604-8401. Geo Chic, devolviendo vida a nuestros suelos. Geo Chic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM arroba Geo Chic 1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Talía Puñales Presenta su hija, Talía Hija de Talía con novedoso y su reproductor estrella Romis El hijo de Onis Caballo emblemático del criadero Gran Génesis A disposición de la Caballada Nacional Mis Universo de Florencia Mis Universo de Florencia Llega a Colombia para escribir Una historia inigualable Una de las yeguas más grandes del paso fino Llega a nuestro país Y queda a disposición de la Caballada Nacional A partir del mes de abril Y durante todo 2022 No dejes pasar la oportunidad De conseguir Una Mis Universo del paso fino Increíble recibe el aporte genético De los grandes reproductores De la trocha colombiana Extraordinario tren posterior Resortado, potente y preciso Impresionante pecho Corpulento y fuerte En el Criadero La Fe Estamos orgullosos de la crianza De un caballo increíble Increíble La leyenda continúa Criadero John Sinú Un lugar del más alto nivel Para ofrecer bienestar Comodidad y amor A sus equinos Convirtiendo el eje cafetero En un gran expositor A nivel nacional Con disciplina Con disciplina Perseverancia Y esfuerzo La niña bonita De la alámbara Es hoy día Una gran campeona De la trocha Y el galope Criadero John Sinú Este es un tributo A aquellos que Sin importar La distancia Y de forma virtual Son expertos Creadores De momentos únicos Un tributo A esos buenos conversadores Un tributo A aquellos que Saben de atención Y al saber atender Con el alma Saben cuál es el ron Perfecto Para hacerlo realidad Ron Roble Blanco El anfitrión De todos los encuentros Ron Viejo de Caldas Roble Blanco Un tributo A los que saben Creadero mis amores Es el resultado Del sacrificio Y la pasión Por el paso fino Nuestros reproductores Bizantino de mis amores Y Tobolito de las monarcas Caballos nobles De hermosos fenotipos De Santander Para el mundo El anfitrión ¡Gracias por ver el video! ¡Betaferol EQ! ¡Optimice los índices reproductivos de sus ejemplares! ¡Betaferol EQ! Un producto Línea Equina Premium Farbed. Visite nuestra página web www.farbed.com.co Tenemos capítulo aparte para la mixtura de la vetulia. ¿Qué pasaron en esos 10 días en donde usted agarra la yegua y transforma una yegua? Tres, cuatro, cinco veces las veces que ustedes quieran verla. Porque la yegua tenía calidad. Había competido en unas ferias antes aquí por la sabana. Pero no era lo que ella mostró en aquella primera vez que se montó o que se mostró por usted en Neiva. Y fue gran campeona. Sí, no esa yegua, Julián. Es una yegua como muy referente al caballo. Todos queremos tener una mistura. ¿Es la mejor de la historia? Es la mejor de la historia. ¿Es la mejor en la que usted se ha montado? Sí, es la mejor en la que yo me he montado, Julián. Es una yegua, para mí, casi perfecta. O sea, una yegua linda, ¿sí? Con esas velocidades, con esa elasticidad, con esas ganas de andar. O sea, yo digo que sacar una yegua de esas, o sea, si usted la saca abriosa, no anda. Si anda, no es, o sea, es muy duro. Y yo la yegua, cuando yo la conocí, pues tuvimos como el, como el, como el, el feeling, como que yo dije, sí, yo dije, no, esta yegua es. Y entonces yo le dije al hombre que la compró, yo fui y iba, señor, pues yo vi una yegua, yo quiero, pues, que la compremos. Y el empaque de ese señor conmigo es casi como, como un hermano mayor o un papá. Si le digo papá, es decirle viejo. Sí, 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 ¿me entiendes? Y entonces ese señor conmigo ha sido una excelente persona. Hágale alemán, el che pa'lante. Y entonces empecé a hacerle. ¿La compran de los dos? No. ¿Cómo fue el negocio? La yegua, como le digo yo a usted, a la yegua, yo la, la negocie, ¿sí? Sí. Y él estaba viajando y yo bregué, levantando la plata pa' pagarla. Y él me dijo, alemán, ¿qué hacemos? Y yo le dije, señor, como yo también le debía ahí una, una platica. Entonces yo le dije, señor, pues, yo creo que le tocó a usted. Y entonces, hágale, vamos pa'lante, usted sabe que conmigo es bien, conmigo usted sabe que no, no tiene pierde, sí, no hay problema. Y nunca me arrepiento. Mucha gente me dice, usted, ¿por qué no la compró pa' usted? La dejó pa' usted. Yo digo que ese señor ha sido pa' mí como decir un ángel de Dios conmigo, ¿sí? Y entonces yo tampoco lo puedo traicionar tampoco. Yo decía, esa yegua la conseguí pa' usted. Claro. Y le llegó ese angelito llamado Ministro de la Betulia. Sí. Pero, ¿qué le hizo usted en diez días? Porque la yegua no era así. Yo creo que, primero que todo, responsabilidad. Porque yo dije que era una yegua, que eso no había otra. Yo dije, no, señor, no, esta yegua es, yo creo que no hay otra. Entonces la responsabilidad, y usted ya es manejar campeones, y usted decir que no hay otras, o sea, me está hablando, hay una campeona. Entonces ya tenía, o sea, ya tenía como decir una responsabilidad muy alta. Entonces me guindé a trabajar a la mañana, a la tarde, y yo le buscaba, y eso sí, esa yegua respondiéndome. Entonces yo le puse como un filete y le puse un freno, y esa yegua no avanzaba, eso quedaba atrochando, ta, 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 ta. Y yo dije acá mismo, y yo dije, esta yegua, ¿qué hombre? Yo no, entonces ya me decía, no, señor, no, tenemos la mejor. De verdad, usted me está hablando, no, no, es una yegua buena, no. Cuando le mandé un video, no, ese señor dijo, alemán, tiene la mejor. Que necesita suero, lo que sea, mejor dicho, veterinario, los que usted necesita, que le pongan el suero, lo que sea. Y entonces a los, que los, eso eran como diez días, había una feria en Neiva, y yo le dije al señor, pues hay una feria en Neiva, ¿será que llevamos la yegua? Y él es, yo creo que más aficionado para las ferias que yo, ayela, eso no pasa nada, hágale. Y entonces le mandé un video en la feria, y me dijo, no, alemán, esta yegua está para grandes cosas, o sea, él vio la yegua como en otra. En otro nivel. En otro nivel. Creo que a los ocho días van a Medellín. Llegamos de allá, organizamos aquí guías, y al otro día arrancamos para Medellín. Ese día, creo que marcó un hito en los caballos, porque ese día usted venció a la gran quitana de los acantos. Yo le digo a que, para todos, era la mejor, llegó a trochador de raíz. Y, pues le voy a ser sincero, a Alex Cano hoy en día la puso nuevamente a competir contra la mistura. Pero ese día, yo creo que la gitana se veía a la mitad de lo que hacía la mistura. Con el respeto que me merece, obviamente, el ejemplar y el gran señor que es Alex. Pero fue así, o sea, pasaba la gitana y pasaba la mistura y no había ni qué comparar. Yo me acuerdo que Alex, ¿sabe qué hacía? Paraba y se ponía a mirar a la yegua, como quien dice. Y entonces yo salí, pasé por Bahía, Bahía uno siempre salía asustado con adrenalina. Y entonces, me miraba y me decía, no, como quien dice, no, es que esa yegua es... Y él la mira, no, Alemán, ¿qué? O sea, yo esa yegua ese día... Te dijo, te reconoció. Sí, él me reconoció, me dijo, no, o sea, yegua... Es tanto él se ponía en el puesto, ni quiera le tenían que decir, se ponía en el puesto, como quien dice, no... Claro. Yo salgo ahí hasta el juez, sale como a hacer una llamada y me dice, no, Alemán, como me dijo, no, es que... Qué locura. O sea, como quien dice, agradecido por él haberla juzgado. O sea, esa yegua, pasaba por el lado de uno, se escuchaba así, no... Tanta, tanta, tanta. Sí. ¿Esa fue la mejor tabla con la cinta que usted ha tenido en la vida? Sí, es que esa yegua... Se deleitó. No, se deleitó. Sí, esa yegua dio un... O sea, yo creo que se habían contado las batidas que daba el ocho... O sea, yo le soltaba la rienda y esa yegua se quedaba solo trochando. Un público que, la verdad, ganar en Medellín no es tan fácil. Porque allá tienen un nivel muy alto y siempre uno quiere que gane la de la región, porque es la del amigo, la del familiar. Y uno llegar de nada y hacerles ver que la de uno sí es superior. Pero no solamente en momentos buenos dio la mistura, sino también unas tardes en las que seguramente usted se fue aburrido para la casa. Yo recuerdo, por ejemplo, en Villavicencio, ¿sí? En donde cantaste la yegua, cosa que no se podía hacer. Ajá. Recuerdo el cambio de freno en aquella Copa América. En la que intentó defender la yegua. Cosas que después los jueces, evidentemente yo recuerdo al juez Nieto en Villavicencio y casi que ofendido decía. Es que el señor caminó la yegua. Sí, claro. ¿Te arrepientes? Sí, yo me arrepiento porque pues a veces uno dice el señor, porque Julián le va a decir por qué, porque pues yo voy manejándola. Pero a veces el estado del caballo se refleja en uno. Ese día la yegua iba marchando y había una pancarta en todo el frente blanca y la yegua le dio como miedo pasar por ahí. Sí, entonces yo qué hice, la caminó un poquito y volví y la arranqué, como quien dice tranquilícese, porque yo no veía pues competencia para ella, como quien dice. Pero Nieto me tenía pues el ojo desde el inicio. Claro, eso ya dio para ir tres pasos, ya no dio más nada. Y me la sacaron, pues pienso yo que, yo siempre lo he dicho, los caballos buenos hay que, hay que, como le digo yo, una competencia, un caballo con, y jueces me lo han dicho. Los caballos buenos, más bien ellos bregan a protegerlo. Y a veces nosotros no entendemos eso. Queremos que todo sea juicioso, pero a veces la calidad está por encima. Y ese día el juez me la retiró así como con rabia, que, y yo lo entiendo, rabia, porque era la expectativa. El coliseo estaba lleno, esperando la yegua. Y solo para caminar y te atreves todo el mundo, no, la alemana, no, juez, que la yegua se me asustó un poquito, le dio nervios. Y yo por no echarla, para que de pronto no se me explotaran, pues la dejé caminar y eso no se puede hacer. En el reglamento está. ¿Y qué pasó con la cambia de freno? No, pues, Julián. ¿Qué más lo haces? No, pues, así, así como un carro, faltó líquido de freno. Pero el caucho no, el caucho. Claro, el caucho rojo, yo me acuerdo cuando eran, no, es que el caucho, y yo era como entre mí, no, juez, va, me tocó salirme. Sí, pero es que ese día yo sí vi la yegua demasiado, demasiado prendida, de que salió la bahía, y inclusive yo estaba en uno de los palcos, y yo luego estoy más encartado con esa pobre yegua. Y yo dije, no, aquí la yegua no va a ser, y las apuestas, pues, a full. Sí, no, Julián, pero es que esa yegua, o sea, no salíamos como ocho meses, no salíamos a una pista. Y de entrar ese coliseo, o sea, la yegua estaba tranquilita. Cuando entramos ese coliseo así, mistura, y todo el mundo, ah, claro, la yegua, haga de cuenta que, que, ¿qué pasó acá? La yegua quedó hasta desubicada. Cuando yo sentí que esa yegua, y yo le he dicho al muchacho, no, mañana le ponemos este freno. Pero yo por la noche, yo, no, yo lo voy a sacar con el freno, con el freno de ella, el que siempre la ha sacado. Pero yo como salí de prodigioso, me monté en la mistura, y yo en esa adrenalina, ese coliseo, de tío. Yo me monté, y le voy a decir una cosa, a veces, experiencia que no tenía, pues, que uno manejar dos caballos de ese nivel, y uno, pues, no joven. Y ya uno, o sea, te llegué y me monté. Cuando yo di una primera vuelta, los muchachos le han puesto el freno con el que la monté el día antes, pero por la mañana. Y yo dije, no, ya me tocó así. Te di la vuelta, ya llegó allí en carta, ya llegó pa' delante, pa' delante, yo me acuerdo tanto. Cuando llegué a la bahía, no, yo dije, no, eso toca cambiarle el freno, porque yo qué mal le hago. Y yo llegué, eso sí, eso lo cambiaron. Y yo seguí, pero, o sea, eso sí que no se puede hacer, sí. Pero es que, o sea, no se puede. Y Angelo dijo, brava después. Ah, claro, y Pacho, claro, y Pacho. No, todos. No, ¿sabe qué me tocó a mí? Yo agaché la cabeza, yo dije, no, es verdad. Pero yo, yo era bregando a protegernos, que era una yegua de esta, si fuera cualquier yegua, yo ni le cambio freno. Yo, un tercero y un cuarto es lo mismo. O un cuarto y un quinto es lo mismo, Julián. O sea, yo soy partidario que eso, sí le ganamos, pero al final la gente le queda la retina de la campeona, la reservada, el primer puesto, el segundo puesto. Y más en esa yegua. Y más en una yegua de tanto, o sea, todo el mundo esperaba sin esa yegua. No había ni gradería. Yo me acuerdo cuando el presidente me dijo, no, alemán, no, eso está, claro, todo eso, no me gustaba ni ir a las graderías porque todo el mundo era, no, pero bien. Eso todo son experiencias que, son enseñanzas para mí, también para la gente que viene, o sea, los que me rodean y los muy jóvenes, que eso no se puede hacer. Eso sí, pues yo pienso que yo la decisión la tomé muy apresurado porque la adrenalina, una yegua de esas, todo el mundo esperando la mistura, apuestas, de todo. Y por los cauchos que los cauchos. El caucho que lo traicionó. Sí, claro. Ay, hombre, qué historia. Vamos a hacer una siguiente y la última pausa comercial aquí en el Señor Chalán y ya regresamos con Fabián Camilo Cocio, el alemán. Trabajo, disciplina, constancia y talento. Mis sueños van de la mano de Dios, de mis caballos y de los dueños que confían en nuestra labor. Rafael Rivera, entrenador de caballos. Sus ejemplares en manos de un profesional. Restaurante Rancho Mateo Miami, la raspa de mi país en Florida, con los mejores sabores de Colombia. Vive la fiesta equina, al mejor estilo caballista. Viernes, sábados y domingos, los caballos en tu mesa, con el mejor ambiente latino. Nos encuentras en arroba Rancho Mateo Miami. Viva la raspa y que vivan los caballos. Afrodita de la ceiba, una yegua única. Sus triunfos en pista, respaldan el futuro del trote y el galope. Criadero San Carlos, casa de Afrodita de la ceiba. Criadero San Francisco. Hemos sido una familia de tradición caballista. Hoy disfrutamos de varias leyendas de nuestro caballo criollo colombiano. Refinera de la victoria fuera de concurso. Temerario de mi capricho. Uno de los reproductores más importantes de la trocha. Criadero San Francisco. La casa de todos. Criadero San Francisco. El universo conspiró para que el criadero Villagloria pudiera gestar un reproductor del paso fino, logrando así su sueño cumplido. Un caballo único y diferente, dejando una estirpe de futuros campeones. No te quedes sin ser parte de esta historia. Gracias por continuar aquí en Señor Chalán con el Señor Fabián Camilo Cocio. Yo creo que a veces los señores jueces que tienen toda la autoridad y la potestad para dictaminar los resultados, encuentran en el público también conocimiento. A veces también el público se da cuenta que muchas veces, inclusive creo yo, por la manera en que hoy en día juzgamos en la que la opinión puede ser muy dividida y los resultados a veces confunden, terminan los señores jueces casi que en la palestra pública, porque tenemos un cuarto juez que es el público. Y en Manizales sucedió algo que seguramente para todos y para muchos no debió haber sucedido y es que el prodigioso hubiese perdido ese día. Bueno, usted se calentó mucho, se salió de los vuelos, se salió ropa, tal vez fue uno más del público, pero también creo que estuvo un poquito exagerada la protesta, ¿no le parece? Sí, pero Julián, sí, porque pues el caballo ya se ha vuelto el caballo que le gusta a todo el público y uno es muy apasionado, la verdad. Y el que no es apasionado no sirve para trabajar en esto, sí, la verdad, porque pues uno se apasiona y uno es, no, va a trabajar, yo le doy paticas, así, no, no, con estas paticas podemos llegar a hacer una cinta buena y uno se va apasionando, ¿sí? Y eso fue lo que me pasó a mí, yo me apasioné y yo ver que pues que el juez decía unas cosas y entonces yo veía que todo el mundo me gritaba y entonces, y eran como las nueve de la noche, entonces estaba todo el mundo prendo también. Claro. Entonces yo me dejé llevar por el público. Claro, yo me acuerdo que Alex Alemán, Macares, Descano, Carlos Mario Herrera, también, no, todos Carmes Alemán, no, yo parecía uno del público pero montaban el caballo. No, yo decía, yo mire ese video y yo decía, no, ese no soy yo, yo decía, ese no soy yo, no, y me tocó siempre lo de la sanción, voy a agachar la cabeza, todo, yo creo que a mí me ha pasado en los caballos, yo creo que si hay historias en los caballos conmigo, o sea, yo me ha pasado de todas. De todas. Cuando la tabla, que entré antes. Claro. Que antes de tiempo entré. Se volvió, se volvió usted de amores y de odios. ¿Siente usted que hay gente que lo marcó por eso, que lo señala por eso? Pues como todo, Julián, yo digo que siempre va a haber de todo, porque pues como ser humano, como futbolista, o sea, a veces James era el jugador que todo el mundo queríamos y al final, y al final, ah, este perro no es capaz de correrla, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que para eso trabajamos, para que, para ser a lo menos, que nos tengan presentes, que un referente. Sí, seguro, y lo es. Y es respetable, ¿no? Y yo respeto mucho esa opinión. Hoy en día es uno de los ídolos, sin ninguna duda, del pueblo caballista. ¿Sintió que perdió la oportunidad también de ganarle al Gran Canaria Nacional? Sí, sí, ese día estábamos para ganar, pero mira que yo me metí... Por lo menos creo que, creo que los tres caballos merecían la comparación. Sí, ese día estábamos todos, sí, todos estábamos en ese nivel. Y yo me precipité, y pues como tanta feria se ha hecho lo mismo, yo nunca, yo lo juro que yo nunca había escuchado que no, si ustedes, si estaba en el reglamento, todo el mundo, no, eso se sabía, no, dígame cuántas veces, a nadie habían sacado... No ha pasado varias veces, sí. Y es común que pase. Y pero a nadie habían sacado, yo... De tanto y menos, porque lo vieron a ustedes, se la cobraron. Sí, y a nadie habían sacado por eso, y yo, es tanto en la competencia, antes pasó, y yo pues normal, también me mandé, pues normal, y a mí me la cobraron y, ah, vea, tal, que se sale por esto. Yo quedé esta, yeh, pero pues usted, claro, pues, pensando que es una competencia de dos caballos, o sea, para eso pagamos la boleta al final. Claro, seguro. Pero al final de cuentas, creo que termina siendo una enseñanza, y ese es el precio de la fama. Sí. Ustedes lo tienen aquí, fichadito, pero también lo tienen fichado, así como lo tienen fichado, para ese tipo de cosas, lo tienen fichado para ser grandes campeones. Y cuánta gente no se ha beneficiado de su talento y de su trabajo. Sí, señor, ¿no? Y yo pienso que son... Sí, el que no haya vivido todo esto en los caballos es porque no ha ido a ganar, por decir así. Son cosas, la adrenalina, a veces usted la mente se le... se queda como en blanco. Pero al menos ahorita en la mistura. Sí. En la nacional, yo la eché de para atrás, están... Claro, cuando la eché de todo el mundo, ¡ah! La huya. Vale, una cosa, yo vine a recuperar la memoria cuando doy la vueltica. Yo le dije, aquí me pasó algo, a mí nunca me ha pasado. O sea, ¿por qué? La adrenalina, yo creo que a muchos, yo creo que hasta a Alex le ha pasado. Yo hablo de él pues porque es de los referentes altos. Que se le ha faltado un ocho o una vuelta, o se ha pasado una vuelta. Y es porque la mente a veces, como de la misma concentración, se pierde uno, se va. Y eso es lo bueno, los caballos, y de eso se trata también, o sea... Ese caballo grande que nunca pudo montar, que usted dijo, yo me quise haber montado en este caballo y no pude. No, Julián, yo no he sido como de... Yo siempre digo que lo que... De pronto no que esté compitiendo hoy, pero de esos que ya no compiten, o que de pronto ya fallecieron. Que usted dijo, me faltó una vueltica en este. O con hace un torneo, con torneo no. Sí, o sea, a mí me han gustado los caballos referentes, yo no sé por qué me han gustado los caballos. ¿Qué onda que ha tenido usted así como en la cabeza, que dijo, me falta una vueltica en este? ¿Cuál le digo yo? Ustedes que han sido... Pues ha habido muchos caballos que yo los he visto, y yo digo, no, es que caballo. Le va a aumentar una, pues, yo veo a esa tentadora. Y yo digo, o sea, en mis ojos han visto una yegua trotona, galope, pero yo creo que es esa. Porque es trote y galope. Si no más trote y después el galope que complementa, no. Es trote y galope. Y la lindura esa yegua yo digo, o sea, una yegua muy... Una locura. Es una locura. Y así como usted ha mejorado muchísimo, seguramente alguna vez le tocó decir, hombre, no fui capaz con esto y lo devolvió. Y fue honesto con el dueño y dijo, hombre, la verdad es que no me entendí. Soy humano y realmente no soy capaz. ¿Cuál? No, pues, Julián, no han sido muchas. Sí, eso son como todo. Han sido muchas que uno llega con una expectativa que vamos a volver campeón y a veces no. Y no, Julián, es que... ¿Para qué le miento nombres? Pero han sido bastantes. Sí, ¿por qué? Hay caballos que no se aguardan que los apreten. A esos que a uno no le gusta que uno los afloje. No, muchas cosas. Sí, no lo entendemos. ¿Tiene uno así como presente para decir, hombre? Increíble. Ah, el Naranjito. El Naranjito. Yo lo monté como un mes y yo no me sentía como cómodo. ¿Cómo? Ese, Don Juan. Don Juan. ¿Cómo hay otros que usted los ha montado, los sacan campeones, los chivas se los llevan? ¿La Proeza? Exacto, ya la Proeza. Yo llegué, la monté. ¿Campiona en Girardot? Sí, venía también de un buen manejo de Alejito, del hijo de Ramón, Elías. Y eso sí, llegué y me enganché de una vez y la sacamos campeona y se vendió. Y de una vez lucimos. O sea, eso fue de una vez, de una vez lucimos. Como hay otros que yo he tenido tres, cuatro meses, cinco meses. Yo digo, pero es que yo, ¿qué le hago? Y yo como que no. Y a veces hay caballos que me han entregado el día antes y los he competido de una vez. ¿Un consejo para terminar para todos esos muchachos que quieren ser como el alemán? No. Pues primero que todo, uno ser como, gustarle lo que hace. Uno tiene que gustarle lo que hace y ser enamorado y entregado al trabajo y ser apasionado también, Julián. ¿Y qué más le digo yo? ¿No? Y si le va a cambiar el freno, fíjese en el caucho. No, no, no se puede hacer, Julián. ¿Qué pasa? Que a mí me ha tocado pues caballos armarlos, acelos y llevarlos a la fama. Entonces ha sido muchas, o sea, había muchos percances, la verdad. Fabiancho, realmente para mí ha sido un gusto conocer su historia, su vida. Usted es un referente, un ídolo del pueblo caballista y nos alegra mucho haber empezado nuestra serie de programas de Señor Chalán con la historia de Fabián Camilo Cocio Echeverry, alias El Alemán. Fabiancho, muchas gracias. Julián, a ustedes muchas gracias por compartir conmigo y siempre a la orden acá en la finca, en Perseveral Alemania. Mi Dios me los bendiga y que Dios bendiga a los caballos. Chau.